¿Qué es la película? Yo estoy contenta de estar acá en Presto, la verdad, porque hemos filmado muy lindas escenas aquí y hemos sido muy bien recibidos mientras rodábamos en la película, entonces estoy muy contenta por presentar ahora aquí la película. Uno cuando ve el trabajo realizado, terminado y ya listo para exhibirse, es todo el sacrificio que se ha hecho de parte de todo el equipo, uno se da cuenta que ha rendido frutos. Desde mi querido pueblo presteño, muy agradecido, más que todo por habernos tomado en cuenta en esta película. En las escenas muestra bien claro, la casa donde estaba Doña Juana Azul de Padilla, reunido con Simón Bolívar y el mariscal Sucre, pues era de presto compañeros. A partir de esta película se va a ir difundiendo lo que es nuestro pueblo, que ha sido parte del proceso de independencia. La verdad es que la película me ha gustado bastante, me impresionó que la producción sea boliviana y bueno, es diferente en cuanto un profesor te enseña o lees un libro acerca de ella y ver la película. Me ha parecido algo que no se ve siempre, algo que no les enseñan por lo general a los niños en primaria, porque lo que se enseñaba antes era muy poco, era muy interesante ver. Interesante porque ahí se ha mostrado mucho de lo que nos enseña, no puede notarse, mientras que ahí en la película podemos ver. Me ha encantado la película, ya que muy pocas películas muestran como esta, el valor que tiene Juana Azurdu. La película me pareció muy interesante, porque de una forma resumida y concisa te muestran toda la historia de Bolivia a lo largo de los 10 años de guerra, y además de que la escenografía es muy buena, muestran territorios de Bolivia que muchas personas no conocen y a través de la película han podido llegar a conocer, y además informarse al mismo tiempo de todas las anécdotas de Juana Azurdu y todo lo que pasó en batalla. La verdad es que la película me gustó mucho, un gran guión y también me gustó la participación de actores bolivianos, y me ayudó a comprender mejor la historia de Doña Juana Azurdu y de cómo se dio la independencia de Bolivia. Para nosotros ha sido una experiencia extraordinaria, porque es la producción más grande que ha tenido que enfrentar el Londres en el Camón, que se ha movilizado mucha gente, pues es una película de época. Respecto a la producción de Juana Azurdu, hemos efectivamente, los escenarios que hemos considerado para el registro fílmico de esta obra, fueron el departamento de La Paz, el departamento de Cochabamba, el departamento de Potosí y el departamento de Chuquisaca. Trabajando en la investigación, en la fabricación de todos los elementos que se han sido necesarios, toda la utilería de época, no solamente las vestimentas, sino también las armas, armas que pudieran disparar, pero armas igual a la época, cañones que pudieran disparar, como se ve que disparan. Por aquí no hay, pues, industria de cine. En otros países donde hay industria de cine, esas cosas uno va a empresas especializadas, que ahí alquilo las compra. Aquí tuvimos que fabricar, un desafío fuerte. Pero estamos muy contentos porque hemos contado con un plantel de actores extraordinarios, la gente que ha puesto su talento, su amor también al tema, la película. Porque es una película que desafía a la sociedad. La experiencia que he tenido de poder trabajar bajo la dirección de Jorge San Ginés, un ícono, un referente a nivel internacional del cine moderno. Bueno, para mí ha sido un aprendizaje en muchos niveles. primeramente, soy muy agradecido por poder trabajar con Jorge San Ginés, que es un director que creo que todos los actores en Bolivia quisieran trabajar con él y he tenido la fortuna de ser elegido para integrar este grupo tan maravilloso que ha compuesto esta película. A ver, bueno, a Manuel Asencio, bueno, también he tenido, ya había montado un poco a caballo, he tenido que practicar mucho más para estar a la altura. Hemos hecho también con Piti, hemos hecho clases de esgrima, tenía algunas escenas en quechua también, que fue muy chistoso porque me pasaron en La Paz alguien que hablaba quechua. Llegué aquí a Presto, practiqué mis líneas y no me entendían nada. Entonces, y es muy difícil el quechua. Entonces, nada, pues me lo han reescrito todo el pequeño texto que tenía y tenía una mañana para aprendérmelo, ha sido como... Pero no, en general ha sido lleno de lindos desafíos la película. Sí, yo había montado bastante caballo en mi vida, he recorrido algunas provincias del departamento, la provincia donde se produce quesos en el departamento de Chuquisaca, que es Azurduy, tuve la suerte de viajar durante tres días a caballo, a lomo de caballo con toda mi familia y fue un... Es un recuerdo maravilloso que tengo y la escena a caballo me gustó muchísimo, de verdad, es una linda escena, es un lindo recuerdo que va a estar imperdible en mi memoria. No, estaba feliz después ya ver en la pantalla grande algunas cosas, siempre te das cuenta de, ay, esta parte era que mejore así o era que no haga así o en una próxima la voy a hacer así. Yo creo que siempre está esta cosa de... es difícil verse, ¿no? Es difícil verse en pantalla, luego escuchas los diálogos y vuelves a recrear en tu memoria, digamos, el momento en que estabas filmando, entonces quizás si hubieras estado con... te pones a pensar, ¿no? autocríticamente, digamos, ¿no? Que si hubieras estado, no sé, con otro bagaje o no sé, o hubieras tenido más tiempo, qué sé yo, entonces quizás lo hubieras hecho diferente, pero al margen de eso, que creo que todos los actores al vernos tenemos, al vernos en pantalla grande, yo estoy muy contenta porque creo que a la gente le ha gustado, es una historia conmovedora. Hay una escena que es clave, ¿no? en la película, que es cuando el comandante Lanza motiva con un pequeño discurso a sus soldados respecto a una batalla que tenían en Irupana, en La Paz, y me parece que esa es una escena muy importante para entender el papel de los guerrilleros alto peruanos que, bueno, han puesto su vida al servicio de la patria y que finalmente no se los reconoce, ¿no? como Juana, como Lanza, etcétera. Entonces, hay muchos periodos, capítulos de la historia que han sido olvidados, como la batalla de Irupana, por ejemplo, y me parece que esa es una escena muy importante porque uno puede, lo que hemos querido hacer con Jorge San Inés es transmitir ese agarro y ese patriotismo que se quería inspirar a los soldados para combatir a los chapetones, a los españoles. Es curioso, me acerqué al casting y me hicieron el casting y me dijeron directamente que yo podía servir para hacer el papel del cororel Obando en la película. Maravillado de poder trabajar con Jorge San Inés. Yo había tenido la única oportunidad en mi vida hace muchísimos años de actuar en una obra de teatro de don Joaquín Gantier. En un momento que cuentan que cortaron la cabeza a Manuel Asensio Padilla y para atrapar a Juana la pusieron en una pica a las orillas de un pueblo y Juana iba durante meses a ver, no podía recuperar los restos de su esposo e iba a ver la cabeza que estaba colgada de su marido. Dicen que después de tres meses recién pudo recuperar los restos de su esposo. Llegó el momento de la filmación, me buscaron y me tuve que trasladar hasta la zona de Tupisa. Ve la posibilidad y por la espalda Leti le da un balazo, uno de esos plomazos que había en ese entonces, un arcabuz, una pistola arcabuz muy grande. Cae Manuel Asensio y el coronel Obando salta del caballo y agarra la cabeza de Manuel Asensio y le quita como prueba de su vil hazaña. La actuación ha sido muy interesante, no tuvimos que repetir por suerte y bueno, creo que Jorge estuvo muy contento de la escena y yo sobre todo pues poder plasmar ese deseo que ya se me había hecho interno desde que supe que iba a ser el papel, quedé realmente muy complacido. Prácticamente todo el año 2015 hemos estado batallando en el tratamiento técnico de este resultado para poder entregarles hoy en día la obra finalmente que Jorge ha denominado Juana Azurduy, la guerrillera de la patria grande. Me gusta mucho el sonido, también la cámara, o sea la fotografía es lindísima, los colores que creo que también determinan, digamos desde un punto de vista cómo va a ser la lectura. La experiencia de tantos años, que son más de, ya estamos bordeando los 50 años de actividad en el ámbito cinematográfico y televisivo, nos permitió desarrollar un trabajo lo más digno posible dentro de las condiciones climáticas y, diríamos, de cualidades lumínicas que contiene nuestro país. Nos han dado la responsabilidad de la dirección de fotografía y en parte hemos hecho también cámara, pero la mayor parte del trabajo de camarografía lo ha realizado nuestro compañero Luis Tapia. Complementamos entre ambos las posibilidades expresivas que cada escenario nos permitió realizar. Trabajamos incluso en momentos muy difíciles, en posiciones de iluminación, especialmente del sol en los exteriores, posiciones un poco complicadas para poder registrar las escenas. Los actores se fatigan y se incomodan por los reflejos que podamos agregar para resolver problemas de sombra, especialmente en los rostros. Es importante en el sentido de que le tenemos que dar comodidad al actor para que pueda expresar a cabalidad su función también de actuación y de interpretación de los personajes. Para todos en general, toda la gente que trabajaba en la película ha tenido un ritmo impresionante, ha seguido este ritmo, que el mismo Jorge San Ginés y que el maestro Pérez y toda la productora se había puesto. Entonces nosotros, sobre todo yo como actriz, los otros compañeros actores y toda la gente que estaba trabajando en la película estábamos trabajando también al mismo ritmo, que eso es lo que nos toca hacer, esa es nuestra parte, ese es nuestro trabajo. Y además ha sido un equipo muy lindo, el trabajo era muy intenso, por ejemplo, los del equipo de arte para hacer las locaciones aquí en Presto, se vinieron una semana antes, si no me equivoco, o dos, porque tenían que repintar paredes, tenían que llenar una parte de la plaza y la entrada al pueblo de tierra, porque ahorita está todo pavimentado, entonces en la película como es de época. Entonces ese trabajazo de limpiar todo lo que se ve, el letrado de ahí de Coca-Cola y no sé qué, entonces ese trabajazo, por ejemplo, lo hace el equipo de arte. Entonces es un trabajo que lo logras ver, obviamente, a través de la fotografía y de lo que te desprende la peli, pero es un trabajo de hormigas realmente. Entonces si yo me levantaba algunos días a las 6 de la mañana, porque entre que me tenían que poner las extensiones y toda la cosa, el equipo de arte estaba dos horas antes, estaban ahí también ya todo el equipo haciendo la prueba de la fotografía, cómo iba a ser, o sea, estaba todo el equipo de cámaras, o el equipo de los gaffers, o sea, entonces es un trabajazo realmente. Y ha sido muy intenso, pero creo que ha valido la pena. Teníamos otro problema, los semovientes, denominados a los animales con los que trabajamos, como eran caballos, en esa época muchos caballos se tuvo que utilizar. Los caballos se asustan cuando utilizamos reflectores. No es posible poder trabajar con ellos. Pueden arrojar a los jinetes en su desesperación y en su espanto por instrumentos que los agreden, que los sorprenden y que los asustan. Entonces, por ese motivo hemos tenido que prescindir del uso de reflectores, porque en más de una oportunidad se produjeron casi accidentes, que los hemos controlado, pero que no teníamos a veces el cálculo de poderlos manejar, porque era inevitable, teníamos que usar reflectores a como del lugar, pero estos animales nos limitaban. A mí me encanta la historia y creo que en otra vida seré historiadora, porque lo poco que puedo acercarme en los momentos que he logrado leer, por ejemplo, la biografía que escribió Joaquín Gantiera hace más de 60 años, es apasionante, ¿no? Es apasionante. Entonces, o luego el otro libro que sacaron las Juanas y así, pedazos, ¿no? Pedazos, de este momento que refleja, digamos, la biografía un poco de Juana y un poco la historia de toda esta guerra por la independencia, es solo pues un micro pedazo, ¿no? O sea, es muy poco lo que podemos ver, pero creo que es una buena pincelada para que la gente se sienta muy motivada a leer, a saber más. Yo soy una convencida nomás de que hay que mirar un poco para atrás, nomás hay que mirar de dónde vienes. Es un reclamo también a la sociedad boliviana, pregunta terrible, quemante, que dice, ¿por qué hemos olvidado a Juana Azurduy? ¿Cómo es posible que una sociedad no reconozca a su máxima heroína? Que se sepa su nombre, la mayor parte de la gente sabe del nombre de Doña Juana Azurduy, pero nadie sabe quién fue Doña Juana Azurduy, ni lo que hizo, ni la visión que tuvo, ni la lucidez, ni el desprendimiento. Porque a diferencia de otros jefes guerrilleros que lucharon también por la independencia, pero una parte de ellos también luchaba por reemplazar a los opresores, a los colonizadores, en el control del gobierno y en el control del poder económico. Mientras que ella no, ella sacrificó todo lo que tenía junto con su esposo, Don Manuel Asensio, quedaron más pobres que lo que habían empezado, perdieron sus haciendas, fueron confiscadas, después vino la tragedia de la pérdida de sus niños, después la pérdida del esposo que fue asesinado. Sin embargo, ella lo que no perdió nunca fue el coraje y el deseo de pelear por la independencia. Pues no, para estar, para saber cómo te vas a desenvolver o por qué te comportas incluso de alguna manera y no de otra. Entonces, me parece muy lindo para también reconocer a pueblos enteros, a comunidades enteras, a gente, a personajes que han habitado estas tierras y que han sido importantes para ser lo que somos hoy en día, no solo como personas, sino como Estado plurinacional, como nación. Poder aprender con él y aprender su lenguaje cinematográfico, más que nada, también aprender un poco más de la historia de Bolivia, investigando, investigando, leyendo cosas que tal vez no hubiera leído si no fuera por la película. Y nada, muy feliz porque podemos de esa manera contribuir un poquito para que expandir un poquito el conocimiento que hemos, ¿no?, que hemos, nosotros que hemos adquirido a través de la película del resto de la población. La memoria de Doña Juana, su vida, sino que se convierte también en una interpelación a la vida republicana, ¿no?, no solamente de Bolivia, sino de todo el continente, porque lo que ella vaticinó desde el primer momento de la independencia se ha cumplido. La mayor preocupación que tenía Doña Juana sobreviviera el hecho de que el poder político quedara en manos no de los libertadores, no de los que habían peleado, no de los que habían luchado por la independencia. La mayor parte de ellos estaban ya muertos. Solamente de los 102 jefes guerrilleros quedaban nueve, entre ellos Doña Juana. El temor de ella era que ese poder político iba a quedar en manos de los descendientes, de los criollos, hijos, sobrinos, de los colonizadores, y que nada iba a cambiar. Incluso ella advirtió que iba a ser peor la república que la colonia. Y eso se ha cumplido, casi al pie de la letra. Porque, por ejemplo, los pueblos indígenas sufrieron mucha más explotación, opresión, desprecio y racismo en la época republicana que en la época colonial. Y esa muestra la película. No, yo creo que es un poco lo que dice Jorge Sanginés en todas las entrevistas, que realmente nos enseñan una historia que quién le escribió, ¿no? Toda esta reflexión que habla un poco a partir de los, por ejemplo, de los doctorcitos, de que realmente quiénes han heredado toda la lucha de la independencia han sido pues estos doctorcitos chiquisaqueños, estas élites que realmente han dejado postergada a la clase más pobre, a los indios. Entonces, en ese sentido, creo que un poquitito es abrir los ojos que todos somos parte de eso, responsables de que nuestro país cambie, de generar igualdad, justicia. Entonces, creo que por eso sigue habiendo machismo, racismo, discriminación, corrupción, ¿no? Y de eso nadie está exento, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo de todos continuar con la lucha. Entonces, es una especie de guía de los libertadores en el territorio que ahora ocupa nuestro país. Y, bueno, cuando se encuentra con Juana, él también trata de ser un poco de mediador, ¿no? Aunque es innegable que él está en absoluto acuerdo con todo lo que ella dice porque él también vive en ese contexto. Quiere un poco media entre la relación áspera que en un momento puede existir entre Juana y los libertadores, especialmente con Bolívar, ¿no? Bueno, creo que Juana Surduy es una película histórica que nos muestra lo que ha sido la lucha de la independencia en nuestro país. Nos muestra de que los héroes han sido bolivianos, la gente que ha luchado ha sido boliviana, han sido los pueblos indígenas, que han dado la libertad a este país, que la historia los ha ignorado en muchos casos, o simplemente se los menciono muy, muy pobremente, ¿no? Creo que esta película tiene el valor de devolvernos la historia real de los guerrilleros, de la independencia de nuestro país. Yo creo que en términos de la historia, Antonio José de Sucre en esta película sirve más para presentar a Juana Surduy. Una vez que empezó la película era ya coordinar todos los equipos, el transporte, la logística, el alojamiento, y que el día a día de la película, es decir, hacer el cronograma de la película de filmación, qué día se iba a filmar, qué escenas, cuánta gente se movilizaba, la logística de transporte, cómo se llegaba a los lugares, etc. En el plano de la realización cinematográfica desplegamos un aparato tecnológico de última generación a efectos de poder brindar una producción no solamente de alta calidad expresiva y técnica, sino también a su vez tecnológica. En este momento estamos hablando del K4 en el sistema Blackmeier. Tecnología, repetimos, de alta definición que hemos tenido que complementar en el exterior tanto la banda sonora como la de coloración de este material tecnológico. Bueno, el tiempo de rodaje han sido 58 días, de los cuales se ha dividido el mayor tiempo en Tupisa, después hemos estado aquí en Presto, hemos estado en Yotala, se han hecho algunas tomas de Tarabuco. Todo el rodaje estaba programado en ocho semanas. Hemos trabajado en interiores y en exteriores, de tal manera que hemos tenido que echar mano de escenarios naturales. Muy pocos hemos fabricado los escenarios. Toditos, casi en un 90%, casi en un 95% son escenarios naturales que los hemos adaptado para la época. Razón por la cual hemos tenido que viajar a varios departamentos. No era posible encontrar en uno solo todos los escenarios que ustedes pueden ver en el film. Después hemos estado en Cochaomba, en Totora, después hemos estado en la ciudad de Cochaomba y hemos terminado en la ciudad de La Paz. Hemos empezado en La Paz, los primeros tres días de filmación han sido en La Paz, después hemos viajado y hemos vuelto a La Paz a terminar la película en La Paz. El trabajo de producción es algo bien complejo, es todo relacionado a la película, desde preproducción, todo lo que es rodaje, la parte de posproducción, que es hasta finalizar la película y que esté en las pantallas. Hagamos la parte de toda la preproducción, es decir, el escoger las locaciones, el hacer la logística de todo el movimiento que se ha hecho en Juana Surduy. Entonces nosotros hemos trabajado desde más o menos junio, donde hemos empezado a visitar los lugares donde posiblemente se podía filmar Juana Surduy. Van a asistir a una obra que rescata a la mujer, que en verdad es la libertadora de este territorio, de nuestro país. Esta realización cinematográfica es maravillosa, ha sido un esfuerzo muy grande del que ha hecho Jorge Sanginés, con todo su equipo y con toda su gente. Y creo que lo único que tenemos que hacer cada uno de los bolivianos es participar en la exhibición de estas películas. Hay que ir a verla donde sea, de donde se encuentre, y apoyar a Jorge para que siga, si es posible, haciendo más producciones de este tipo. Vamos a conversar de su última película, Juana Surduy, guerrillera de la patria grande. Yo diría más bien la más reciente. Esa es la última, creo que sea, espero que no. ¡Gracias!